Antonio Montero, testigo presencial en Houston, del momento en el que tal y como Antonio Rossi contó en el Deluxe, Fidel Albiac llamó a Gloria Camila y José Fernando, hijos de Ortega Can y Rocio Jurado, los inmigrantes. Tal es así que parece ser que Antonio Montero tendría ese momento grabado en una de sus cintas, que por lo visto han estado guardadas hasta la fecha, de cuando tanto Montero como otros periodistas y paparazzis hacían guardia en Houston, mientras que Rocio Jurado se sometía a su tratamiento contra el maldito cáncer que se la llevó. Escuchar a Antonio Rossi, como relata en el Deluxe, aquel momento. Te voy a dar yo un detalle, aquella época, tú sabes que estuvimos allí mucho tiempo, yo creo que estaba, voy a poner testigos, no lo voy a decir porque quiero saber si tú lo sabes, creo que estaba Antonio Montero conmigo ese día, creo que estaba Antonio Montero y Gustavo González, pero no estoy seguro. ¿Y Diego Arrabal? Diego Arrabal también estaba, pero no, pero digo el día en que estamos hablando con Fidel, tu sobrina se había ido un momento, habían bajado los dos y se refirió a tus sobrinos, a los hermanos de Rocío de una forma peyorativa, muy despectiva, que yo no voy a repetir el nombre porque no daba crédito, tú sabes cómo se refería a ellos, ya me acuerdo perfectamente, que además fue hablando un poco sobre este tema, qué pasará, qué no pasará. Sí, como los emigrantes, decía como los emigrantes, como los emigrantes. ¿Referiéndose a Gloria Camila y a José Fernando? Efectivamente. Como los emigrantes, fidelidad, inmigrantes, en la puerta del hospital. Gloria Camila confirmó en el programa donde colaboraba, ya son las 8, incluso el trato expetivo que recibían ella y su hermano José Fernando por parte de Fidel, y que ella era consciente que también mucha parte de la familia lo sabía, como los llamaban los inmigrantes. Esto ocurrió en 2006 estando Rocío Jurado en Houston, ingresada en la clínica Anderson. Muchos fueron los periodistas que vivieron de primera mano y fueron testigos del desprecio que sentía Fidel por los hijos adoptivos de Rocío Jurado, a los cuales podemos entender, derivando de estas manifestaciones, que supuestamente Rocío Carrasco no los consideraba tampoco como hermanos y consentía ese trato vejatorio y xenófobo por parte del que hoy es su marido, a los hijos que dejó su madre. Rocío Carrasco ha negado estas afirmaciones de Antonio Rossi y de su hermana Gloria Camila con respecto a su marido Fidel, diciendo que no sería la primera vez que se le atacaba para dejarlo mal. Pero hay que decirle a Rocío Carrasco que Antonio Rossi no estaba solo, si mal no recuerda, que en Houston había más periodistas. Cuando Fidel habló supuestamente de esa manera despectiva y xenófoba hacia los hijos de Rocío Jurado y Ortega Cano, esa conversación parece ser que fue grabada por Antonio Montero, actual colaborador de Sálvame, pero por aquel entonces colaboraba en Dónde Estás Corazón de Antena 3, junto a Diego Arrabal y María Patiño, todos ellos conocedores de lo que pensaba Fidel por aquellos tiempos de su familia política. Según comenta y hace saber Diego Arrabal, esas conversaciones grabadas por Antonio Montero existen y sería la prueba de que supuestamente Fidel sería parte importante del por qué Rocío Carrasco está distanciada al día de hoy de su familia. Quizás se entenderán muchas cosas. Por aquel entonces parece ser que Antonio Montero grababa todas las conversaciones que mantenía con todos y cada uno de los miembros de la familia. Si Antonio Montero hablara, Antonio Montero sabe mucho. Escuchar a La Prohibida lo dice bien claro. Escucharla. De Montero diría que conociendo todos los secretos, porque tú conoces la vida pública, la vida privada y la vida secreta de todo el mundo. Y a veces me quedo como que sabes más y como que te callas muchas cosas. No es que las tengas que decir, pero claro, a una se queda con las ganas. Está claro que el contenido del archivo oculto de Antonio Montero, donde tiene todas esas grabaciones y muchas más cosas, es el fiel reflejo de las pésimas relaciones familiares que comenzaron durante la última recta de la enfermedad de Rocío Juradón Houston. Los primeros enfrentamientos entre los Moedano y Rocío Carrasco y Fidel. Muchos periodistas saben muy bien y fueron testigos de todo y callan. Saben que la docuserie no es fiel testigo a la realidad. Pero, ¿por qué callan? ¿Por miedo a las demandas? Hay mucha historia que los periodistas y sobre todo quizás Antonio Montero tiene oculta en algún lugar, como un preciado tesoro del clan Carrasco-Ortega-Moedano. Ahora, Antonio Montero está dentro del círculo atrapado por los demonios del averno y calla. ¿Algún día se atreverá a hablar y sacar a la luz alguna de esas grabaciones y hacer que la verdad triunfe? Dependerá de muchos factores. De momento, nos tocará seguir expectantes. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Y como siempre, os pido que me dejéis un comentario y vuestro like. Y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. ¡Hasta luego, pandilla! ¡Se os quiere!